¡Feliz inicio de semana! ¡Feliz inicio de semana, mi Rosy! ¡Feliz y bendecida semana para todos y cada uno de estos ángeles valientes que nos están sintonizando a través de esta pantalla espiritual Ilumina Tus Mañanas! Así es, así que recuerden que deben seguirnos a través de Arroba Ilumina Tus Mañanas, Rosy Capote y... Tomy Martorell. Bueno, además de ser un día súper especial porque hoy estamos celebrando la energía de Santa Bárbara y tenemos un ritual que nos puede funcionar a todos. Así que debe quedarse con nosotros hasta el final para que aprenda y tome los detalles y conectarse con esta energía que está emanando el día de hoy... para garantizar esos sueños, para florecer en nuestra vida sentimental, espiritual, económica, familiar, para pedir esos deseos. Aunado a ello, yo quiero felicitar a una persona especial, muy especial para mí y muy especial para Tevez. Pues es nuestro querido Denny, uno de nuestros camarógrafos que está de cumpleaños. Gracias Denny, felicitaciones, muchas bendiciones para ti, gracias por ser y estar aquí con nosotros. Bueno, sin más preámbulos, vamos a conectarnos con la afirmación de la semana. ¿Qué hay para esta semana? Bueno, mi Rosy, ya huele a Navidad, estamos conectados con la energía bonita de Diciembre. Una nueva semana, un nuevo inicio para hacerlo diferente. Y nos conectamos desde la divinidad, desde el amor y repetimos dos veces la afirmación que dice... Yo, nombre y apellido, tengo fe en que la bondad y el gozo son míos ahora y por siempre. Yo, Tommy Martorell, tengo fe en que la bondad y el gozo son míos ahora y por siempre. Cuando estamos conectados desde el amor, desde la pasión, desde esa lucecita que tenemos todos interna, empezamos a vibrar en alto y desde ahí el universo conspira para cada uno de nuestros sueños. Bueno, seguimos acá, querida Venezuela. Vamos a, primero que nada, agradecer a nuestro patrocinante, R.I.B. La Cascada de Carrizal. Queremos agradecerle. Así que ustedes, si quieren vender, comprar, alquilar su casa, su local, su apartamento, contacte a la gente de R.I.B. Ellos, pues, tienen enlace en todo el territorio nacional. Vamos a conectarnos entonces nosotros con la energía del universo a ver qué nos deparan las energías positivas esta semana. Vamos con los signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Para Aries. Veamos, Aries, aquí y ahora en esta semana. Es una semana donde debes soltar la pena, donde debes soltar las tristezas, conectarte con la conciencia íntima, conectarte con tu armonía, tu paz interior. Busca la paz. Y esto te va a llevar a conectarte con la abundancia. Aquí debe haber, Aries, integridad en esta semana. No es una semana para estar trabajando solo. Es una semana para conectarse con los otros y recibir el apoyo. ¿Qué mensaje tiene el tarot para Aries, Tommy? Aries en conexión. Esta semana bien armonizado, bien conectado a nivel espiritual. Tenemos un gran mensaje con este arcano, el Rey de Oro, donde dice que esto va a ser una semana en conexión con una persona que tiene esa capacidad para intuir acerca de los negocios que te va a dar como que ese empuje. Y vas a sentir que va a ser una semana conectado con esa estabilidad emocional. Me dicen ellos que tú tienes esa libertad, esa parte de defender lo que has logrado a nivel familiar. Conéctate siempre desde esa intuición. Tú tienes todos los dones para abrirte a los cambios, a los grandes. Tú eres ese gran trabajador, Aries. Así que adelante porque es una semana productiva. Veamos, Leo. Leo, aquí y ahora contigo. Bueno, es una semana donde debes dejar un poco el estrés. Sé que hay muchas cosas por resolver. Sé que hay un poco de preocupación. Pero la plenitud, la sencillez de la vida es lo que debe resaltar en esta semana. Fíjate, Leo, muchas inquietudes. Incluso la salud se puede ver resentida. Dice, tienes que establecer una nueva visión y dar más de ti. Para Leo, ¿qué más tenemos, Tommy? Leo, signo noble, apasionado. Tu mensaje espiritual de esta semana me aparece el 10 de oro. Leo, un mensaje maravilloso donde estás conectado, número uno, Leo, con esa prosperidad absoluta, esa libertad, esa conexión con la familia, unión familiar, Leo. Va a llegar algo, un dinero hermosísimo, un extra que te va a dar esa libertad. Te va a conectar con esos sabios cosechos, esa sabiduría donde definitivamente Leo regala ayuda, sé bondadoso estos días. Y desde ahí el universo va a conectar contigo. Gratitud estos días y vas a ver que el universo te va a otorgar eso grande que tanto estás esperando. Y aquí conectada de ser a ser, de conciencia a conciencia, con los queridos amigos del signo de Sagitario, los alegres del Zodíaco. Veamos, Sagitario, una semana donde hay que desarrollar la creatividad y conectarse con los cuatro elementos de la madre naturaleza. Una armonía entre tus pensamientos, entre tus emociones, entre tu accionar. Te dicen, debes tener confianza, tú eres más de lo que tú consideras. Es una semana para renacer, para sobresalir de las adversidades. No te aísles, a veces los conceptos, a veces tus creencias te reprimen. Y realmente la prosperidad y la expansión forma parte de tu esencia. ¿Qué tenemos para Sagitario? Sagitario, conexión con este mensaje espiritual. Te aparece el Rey de Copas, un Rey donde definitivamente te va a ayudar estos días a conectarte con esa parte interna, Sagitario. Vamos a estar como con mucha energía, Jan. Vamos a equilibrar esa energía, mucha autocontrol, porque algunos Sagitarianos van a estar experimentando a nivel emocional, porque las cosas te las estás tomando a pecho, Sagitario. Mucho autocontrol a nivel emocional, esto es una energía que te dice, conéctate contigo. Tú vas a salir adelante y vas a superar cualquier obstáculo que tengas en esta semana. Bien, seguimos con los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Para Tauro, aquí y ahora, en conexión con tu ser. Fíjate que está saliendo, se hace muy presente la carta de la pena. Recuerden que cuando una carta está muy presente en una tirada, pues resulta que el mensaje es colectivo. Así que, querida Venezuela, a soltar las tristezas, a soltar las preocupaciones, hay que vivir el aquí y el ahora. Y especialmente, Tauro, te dice, tú eres una persona con mucha prosperidad, con mucha abundancia, tú eres una persona que tienes conexión directa con la fuente, pero en este momento los pensamientos, los miedos, no te dejan ver un poco más allá. Aquí te dicen que tienes que dejar de escuchar las informaciones del mundo exterior que te están desubicando. Tauro, sí, vive desde la integración, pero desde la inocencia, confiado de que todo es posible. ¿Qué tenemos por allí, Tommy, para nuestros amigos de Tauro? Tauro, signo de la estabilidad, signo conectado con esa terquedad que te caracteriza, pero desde el amor te aparece este mensaje espiritual, reina de copas, para esta semana. Tauro, vas a estar experimentando, cuidado porque hay unas señales importantes. Número uno, vamos a estar descubriendo algo que está oculto, alguna verdad que va a salir a la luz, definitivamente para que superes esa emoción, mucha conexión, mucha meditación. Me dicen ellos que empieces a canalizar las energías. Algunos taurinos me dicen que van a estar como que aceptando o permitiendo ese control, eso de estar ahí como que desde el saboteo. Algunas personas nos van a estar quizás manipulando, Tauro. Entonces, conéctate desde la meditación para que no permitas esa energía en esta semana y tú vas a salir airoso de todo esto. Veamos, Virgo. Virgo, el analítico del zodíaco. Para ti, Virgo, suelta el control. Permítete vivir con plenitud, con alegría, con optimismo. No todo lo puedes controlar. Todo lo que quieras como que manejar a veces te va a generar, o muchas veces te va a generar tensión, preocupación. Y esto lo puedes ver reflejado en las articulaciones. Es una semana para celebrar. Acá hay reuniones con mujeres que traen noticias importantes para ti. Es una semana donde te dicen que las cosas se van a ir dando progresivamente, que debes de tener paciencia. Y hay algo que te vas a dar cuenta, algo que no estás visualizando en este momento, pero este detalle es completamente positivo, que te va a poner como en otro escalón de vida para seguir avanzando. ¿Qué tenemos por allí, Tommy, para Virgo? Virgo, en conexión contigo, desde el amor, tú eres ese signo con ese gran corazón. Te aparece estos días el rey de espada. Semana, Virgo, donde hay dos cositas que tenemos que prestarle atención. Número uno, algunos Virgos están atravesando por situaciones judiciales, penales, de tribunales. Tú vas a salir airoso, Virgo, porque tú siempre eres ese ser en conexión con la divinidad. Busca a esa persona, ese abogado, que tenga siempre la asertividad, que tenga esos conocimientos hacia eso que tú estás resolviendo. Algunos Virgos maravillosos están conectados con el amor, donde lo veo firmando documentos, uniones, contratos, negociaciones. Acuérdate, Virgo, que ahora estamos el 13 de este mes, vamos a estar con ese mercurio retrógrado. Entonces, busca de hacer todo antes. Si vas a firmar algo, hazlo y planificar cualquier cosa, hazlo antes del 13 de diciembre. Bien, así es. Vamos entonces con Capricornio, el estructurado y trabajador de la rueda zodiacal. Aquí hay que activar la conciencia, Capricornio, conectarte con la divinidad, conectarte con Dios, permitirte vivir la aventura, tener fortaleza, tener valor. Hay cosas que de repente tú sientes que no es posible. Pero me encanta esta carta que te dice, de la misma manera que una flor es capaz de nacer dentro de las rocas, de esa misma manera, a pesar de las dificultades, tú puedes sobresalir. Y fíjate que te sale la carta de la abundancia, que más complementa ese tarot mágico para Capricornio, Tommy. Capricornio, signo de la responsabilidad. A ver, ¿cuál es el mensaje espiritual? Esta semana te aparece un 10 de copas. Este 10 de copas, Capricornio, te dice que es una semana exitosa, una semana conectada con la felicidad, con la unión en familia. No te preocupes estos días porque todo va a fluir para ti. Esta es una carta donde resume el final de esa película donde todos vivieron felices para siempre. Así que aprovecha y conéctate con ese amor, con esa bondad, con esa responsabilidad que te caracteriza. Bueno, queridos amigos, les invito a que nos sigan acompañando a través de tu programa, Ilumina Tus Mañanas. Así que quédese allí en casa, que ya regresamos. Y estamos de vuelta en Ilumina Tus Mañanas. Y recuerden seguirnos a través de arroba Ilumina Tus Mañanas, arroba Rosy Capote y arroba Tommy Martorell. Yo encantada, de verdad que fascinada y agradecida. Recuerden que uno cada vez que agradece, esa es la llave que abre todas las puertas. Y estoy agradecida con ustedes por estar allí siempre presente y estoy agradecida con todo el equipo de TVS y con todas las personas desde el compañero que tengo acá, desde los compañeros que no tengo acá. Pero gracias a todos por hacer que este programa llegue todos los lunes a sus hogares. Ahora sí, seguimos con los signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, conectados contigo. Géminis, el intelectual, el conversador del Zodíaco. Veamos qué te indican estas cartas. Fíjate. Tú estás, pues, llamado al éxito. Tú eres una persona exitosa. Aquí puede haber un viaje, aquí puede haber un traslado, una oportunidad de incluso mudanza, ¿ok? Si no eres tú, es alguien de la familia que se conecta con esta energía de trasladarse. En línea general, pues, el éxito está enmarcado para ti, pero muchas veces las creencias, las limitaciones, te estás poniendo como que muchos obstáculos. A veces hay que dejar soltar un poco ese toque de locura, ese toque de confianza realmente. Y fíjate que te está saliendo la carta del fluir. Te sale también la carta de las proyecciones. Conéctate también con la energía de tu otra parte, tu pareja, tus hijos, ese 50% energético que tú tienes. Y de esta manera, pues, la rueda energética para ti va a estar en armonía, dándote lo mejor. ¿Qué más hay por allí para Géminis? Géminis, Géminis, signo de aire, ese signo conectado con la rapidez, con la inteligencia, con el amor. Te aparece el mensaje espiritual esta semana, un haz de oro, donde vamos a ver algunos geminianos que van a estar ahí desde el inicio. Están ahí comenzando, están arrancando a lo grande. Una semana que se abre con el mundo a tus pies, Géminis. Y me dicen esta carta que simplemente deje fluir. Le vas a ver el queso a la tostada a eso que tanto estás esperando. Solamente déjate fluir. Tú eres poderoso, tú eres astuto. Activa todas esas bonitas energías y vas a ver que esta semana te la vas a comer. Veamos, Libra. Libra el signo de la balanza, de la justicia, del equilibrio. Para ti, Libra. Sentimientos de culpa por asuntos no resueltos del pasado. Las cosas van a salir bien. Es importante honrar a los ancestros. Es importante reconocer lo que tienes de tus padres, de tus abuelos. Cuando tú los aceptas, pues te estás aceptando a ti mismo. Y ese pesar, esa inquietud empieza a disiparse. Esto puede ser de forma consciente o inconsciente. Hay como una atadura mental que no te deja como que avanzar. Y me encanta esta carta que te está saliendo, que es la carta del vacío. A pesar de que tú sientas, veas, creas que nada es posible y que de pronto no hay una salida, te sientes sin nada, de la nada surgió el universo. De la nada surgió la belleza que hoy pues llamamos mundo, que llamamos planeta. De la nada estamos nosotros acá. Y de la misma manera, desde ese vacío que pudieras sentir, va a florecer tu vida. A conectarte entonces con la fe. ¿Qué hay más por allí para este signo del Zodíaco amoroso? Libra, signo amoroso, como tú lo dices mi Roxy, signo amigable, sociable. Revisemos qué mensaje tiene para ti, signo del Libra. Me está apareciendo este 7 de copas, donde vamos a estar algunos libranos desde la fantasía. Cuidado porque este arcano te pide a pisar tierra, Libra. Me dice este arcano donde te conectes contigo, con ese proyecto de vida. Ya no estemos ahí ayudando ni apoyando al otro cuando no nos lo está pidiendo. A conectarnos con nosotros, primero yo, Libra, segundo tú, tercero tú. Y desde ahí a pisar tierra, porque vamos a estar esta semana como que desde esa fantasía, esos anhelos, los sueños se hicieron para hacerse realidad, Libra. Pero vamos ahora a trabajar en nosotros, en ese amor hacia nosotros. Bien, para Acuario, los libertarios del Zodíaco. Acuario, vive con intensidad. Hay momentos de pesar, hay momentos de inquietud, pero la abundancia también forma parte de ti. Tienes que escuchar tu voz interior, socializar, permitirte recibir el apoyo de ese amigo, ese abrazo de ese amigo. Tienes una mente de verdad que muy poderosa. O sea, date cuenta que todo lo que tú has expresado, ni siquiera lo has dicho y ya se ha manifestado. Entonces empieza a hablarte bonito, empieza a crear desde el pensamiento esa historia que realmente mereces. Y realmente esto está en tus manos. Mira hacia adentro y obvia a las personas que quizás no están como que muy a gusto contigo, pero sigue tu intuición. ¿Qué mensaje tenemos para Acuario que sea de complemento a esta lectura tan mágica que acaba de salir? Acuario, signo del poder, signo de ese entusiasmo que siempre le colocas a todos tus proyectos. Mensaje espiritual. Te está apareciendo este 9 de basto, donde definitivamente Acuario te toca una semana de cierre de ciclo. No estás dejando las cosas bien sanadas, cerraditas. Estamos dejando las cosas desde lo inconcluso. Acuario, estamos agotados, cansados estos días. Pero es porque estamos asumiendo cosas de los demás. Sigue tu intuición. Empieza a manejarte desde tu yo interno. Y vas a ver que te van a llegar esas señales maravillosas estos días. Vamos con los signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Para cáncer, la semana de la creación de la existencia. No te aísle. Sí, vive tu emoción. Vive eso que te duele. Pero escribe una carta, quémala para que eso pueda salir de ti. Tú estás empezando una etapa de renacimiento. Puede haber como una sensación de soledad. Pero no estás solo. El cielo está contigo. Simplemente le estás poniendo un punto y final a una etapa de tu vida. Indícanos, Tommy, ¿qué más hay por allí para cáncer? Cáncer, signo de la vulnerabilidad, signo de la familia, de los alimentos. El mensaje espiritual para esta semana te aparece hermosamente. Un 2 de oro, donde esta señal te dice, sigue adelante. No pierdas el ritmo cáncer. Los estás haciendo bien. Conéctate con ese equilibrio, esa balanza. Va a llegar un dinero hermosamente que te va a ayudar a conectarte con esa estabilidad que tanto estás deseando para disfrutarlo con los tuyos, con tu familia, con tus amigos. Y conéctate siempre desde el amor, desde la felicidad. Escorpio, abundancia, plenitud, la tristeza, déjala a un lado. Todo pasa y esto también pasará. Eres parte del mundo, eres parte de la divinidad, eres parte de la bendición del cielo. Pero a veces no lo ves. Dice acá que desarrolles tu creatividad y des más. Pero también es importante que hables, que te comuniques y sueltes las cargas innecesarias. ¿Qué hay para Escorpio? Escorpio, signo de la profundidad. Vamos a ver cuál es esa señal de esta semana. Me está pareciendo un 3 de copa, Escorpio, donde hay dos cositas. Número 1. ...tienes que dar amor. Aquí hay una conexión con tu alma gemela. Pero debes integrar tu forma de sentir, pensar y actuar con relación a esa persona. Suelta la culpa, perdónate y déjate de moralidades. ¿Qué hay para Pisis? Para ti, signo romántico, signo conectado con ese gran amor. Mensaje espiritual. Me aparece un 8 de oro donde tú sabes hacer las cosas bien, Pisis. Tú estás conectado con ese gran trabajador. Pero no me estás pensando en ser como que más tener esa mente hacia lo grande. Piensa más cosas en grande, que tú tienes las capacidades para lograr lo que quieres. Eres gran trabajador, ese gran soñador. Pero anímate a ser como que desde los sueños. Los sueños se hicieron para hacerse realidad, Pisis. Los sueños deben ir de la mano con la acción. Y en este momento, queridos amigos, nosotros vamos a ir a un corte y ya regresamos. Pero eso sí, quédese con nosotros, que en el próximo segmento tenemos un ritual para conectar con la prosperidad. Así que ya regresamos. Y estamos de vuelta en Ilumina Tus Mañanas. Gracias, querida Venezuela, por estar allí. Si quiere contactarnos, lo puede hacer a través de arroba rosycapote, arroba tomimartorel. Y al 0424-170-90-98. Bueno, en este espacio, hoy día de Santa Bárbara, tenemos un ritual especial. Así que espero que ya tenga todas sus herramientas para tomar nota y toda la disposición. Y para que hoy, está sencillo, pueda realizar este trabajo energético y empiece a ver los resultados. ¿No es así, Tommy? Así es, mi Rosy. Y vamos a aprovechar este portal que se está abriendo esta semana, donde se nos están activando heridas de traumas, de dolor, de dinámicas de ese control que a veces estamos así como que desde ese saboteo, quizás engaños, quizás también culpa. Entonces, aprovechamos ahorita la energía de nuestra Santa Bárbara, que Santa Bárbara es esa virgen que siempre nos va a dar eso que estamos solicitando, esa petición. Y fácilmente y poderosamente vamos a conectar estas tres rosas con Santa Bárbara, el símbolo maravilloso de Santa Bárbara, Rosy, que es esa copa con esa bebida espirituosa, donde siempre es como que esa conversión hacia la divinidad, hacia ese pedir. Y este velón, que es, le encanta Santa Bárbara, un velón rojo, donde ya está preparado, le colocamos un poquito de miel a este velón. Colocamos en nuestras manos un poquito de miel para dosificarlo, para darle esa dulzura, esa armonía. Y para activar también, este colocamos un poquito de esta escarcha dorada, que simboliza esa luz que todos tenemos interna, donde estamos siempre desde ese pedir, pero desde la buena conciencia. Estamos aquí pidiendo acerca del amor, de ese trabajo que estamos deseando, que algunos seres de luz, a algunos ángeles valientes, requiere de ese trabajo, ese empleo para iniciar un nuevo duelo. Haciendo conjunción y esa cuadratura con Plutón, donde nos dice, transformemos toda esta energía de quizás también de escasez, de limitaciones, patrones que nuestros mamás o papás nos colocaron desde niños, Rosy. Donde estamos así como que limitados. No, vamos a transformar esta energía del dinero, si estamos conectados con el pedir dinero, pedir un buen trabajo. Y si estamos desde esos engaños, esos traumas, esas culpas, ese dolor a través del amor, entonces vamos a transformar esta energía con esa ley del merecimiento. Porque todos somos seres que merecemos lo grande, somos merecedores. Fíjate, ya yo estoy lista acá, ¿no? O sea, ya tenemos entonces las tres rosas, tenemos nuestra copa, tenemos nuestro velón, la escarcha y la miel. Entonces frotamos, ¿no? La frotamos. Y lo pasamos por el velón. Y lo pasamos por el velón. También puede ser Rosy, rosa miel, que la rosa miel ayuda a activar este mágico y poderoso ritual a Santa Bárbara. Una ofrenda hermosísima que se la vamos a dejar a ella. Y si tenemos una imagen, sería genial colocarlo en nuestras casas y siempre honrándola, agradeciéndola, siempre con la gratitud. Bueno, vamos a conectarnos acá, Tommy, con la gratitud, con la divinidad, solicitando protección para nuestra amada Venezuela, solicitando protección para la familia de todas las personas que están en sintonía aquí ahora con nosotros. Para que el cielo les provea todo lo que sus almas necesitan para avanzar, para crecer. Y pedimos protección también y bendiciones para nuestro programa Ilumina Tus Mañanas, que es tu programa, Venezuela. Así que ya, así, de sencillo es este ritual para que lo pueda hacer, para que pueda activarse con la magia. Recuerden que la intención es lo que basta. Rosy, que no tengo las flores rojas, use las flores del jardín que tenga a la mano. Que no tengo el velón, tengo una velita, use la velita. Siempre y cuando su corazón esté conectado con la fe, tenga la certeza de que esto así va a funcionar. ¿Cómo es así? Amén, amén, mi Rosy. Todos tenemos esa lucecita interna, esa vibración, como tú dices. Si lo hacemos desde la buena intención, créeme que el universo va a conspirar porque somos merecedores y el universo está ahí obsequiándonos todos los regalos. Pero tenemos que activar también la petición, es decirlo desde el amor, desde la pasión, desde esa energía ahorita que tenemos de Sagitario que nos va a conectar con esa expansión. Con la expansión y la alegría. Nosotros queremos agradecer a nuestro patrocinante R.I.B. La Cascada de Carrizal. Recuerde usted si quiere comprar, vender, alquilar, contacte a la gente de R.I.B. siempre a la disposición para usted. Bien, también queremos agradecerle una vez más a nuestra querida audiencia por estar allí presente. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, Tommy. Amén, gracias, mi Rosy. Gracias, nos estamos viendo. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hasta luego. Amén. Amén.